Por una realidad geográfica, los países del Triángulo Norte nos encontramos localizados entre países productores de drogas en el sur del continente y consumidores en el norte. Y eso ha sido desastroso para nosotros. Por eso, la responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Es trabajando juntos que vamos a tener éxito. Y tenemos que enfrentar no solamente ese tráfico de drogas que tanto daño nos hace, sino que ese es parte del mismo monstruo que trafica con armas, con dólares y con seres humanos. Esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando. Para eso es crucial que volvamos realidad lo que hemos contemplado desde el inicio de la Alianza para la Prosperidad. La seguridad, la generación de empleo y la fortaleza institucional entrelazados como fundamentos de una nueva realidad en la región. Quiero mencionar una vez más la lógica muy fuerte de la Alianza para la Prosperidad. Con Estados Unidos y ahora con México. Trabajar juntos en esta misión es un ganar-ganar para todos.